Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La gestión de nuestro gran presi Jean Laporta y su junta directiva va viento en popa La renovación de Messi está prácticamente cerrada y las ventas están prácticamente encarriladas Y todo esto para hacerle a nuestro Messi un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada Y como ya se sabe, el Barcelona quiere reforzarse con tres fichajes top para la próxima campaña Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Jean Laporta ya tiene prácticamente cerrados Tres fichajazos para que Messi tenga un brutal equipo y poder ganar el triplete la próxima campaña Se trata de un central, un centrocampista y un delantero top El central es nada más y nada menos que el flamante ganador de la Copa América Y compatriota de Lionel Messi de tan solo 23 años de edad, Cristian Romero Y el centrocampista es la revelación de la pasada Eurocopa El jugador portugués de tan solo 23 años de edad que milita en el Lille francés, Renato Sánchez Y por último, el delantero top, que ya tiene Laporta prácticamente cerrado para la próxima temporada Y para que Messi opte a ganar el triplete la próxima campaña Y como afirma la misma fuente, es el todavía delantero noruego del Borussia Dortmund Erling Braut Haaland Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pusad un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, aunque no quieran los haters Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!